En cumplimiento a la estrategia de seguridad enmarcada en el PCM 01-2023, la Policía Nacional asignada a la Unidad Departamental de Prevención Nº 6, informa que durante las últimas horas se le dio captura a dos ciudadanos por la comisión de diferentes delitos. La Policía Nacional reporta la detención de dos ciudadanos, uno capturado en forma infragante por el delito de lesiones graves, como también tenemos el cumplimiento a una orden de captura. Esta orden de captura fue ejecutada aquí en el barrio Valle, de esta ciudad de Churuteca, por funcionarios de la DPI, donde le han dado seguimiento y vigilancia a un ciudadano de 26 años de edad. Él es originario de San Marcos de Colón y es residente aquí en el barrio Valle. Esta persona pues se le detiene por suponer los responsables del delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de un testigo protegido. Orden emitida del juzgado de 1º Departamental de esta ciudad de Churuteca, con fecha 8 de diciembre del año 2022. Como también tenemos otra novedad de importancia en cuanto a la detención de un ciudadano aquí en el barrio Santo Domingo del municipio de Petire, donde funcionarios pues se le han dado atención a un ciudadano de 22 años de edad. Él es originario de San Manuel Cortés, residente en este barrio Santo Domingo. A esta persona se le detiene por suponer los responsables del delito de lesiones graves en perjuicio de un testigo protegido. Como también tenemos como evidencia constructiva del delito, pues tenemos una arma blanca decomisada, el machete, en el cual pues fueron ya puestos a la orden de la autoridad competente para su debido proceso. Esto es lo más importante en cuanto a estas detenciones de estos dos ciudadanos, en el cual pues ya están en manos de las autoridades. Los detenidos fueron puestos a la orden de la autoridad competente para continuar con el proceso legal que corresponde. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.